Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida Con Paulina Rivero Weber Buenas tardes a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire hoy para hablar de algo muy importante y fundamental en el mundo en que vivimos hablaremos de alimentación sustentable con la doctora Ángeles Cancino pero antes vamos a escuchar una breve cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión Hoy en el mundo hay más de 7.500 millones de personas y nacen cada día 360.000 más La población humana nunca había sido tan grande y la cifra va en aumento Como era de esperarse, lo anterior ha generado debate por muchos motivos y uno de los más recurrentes es la alimentación ¿Hay en la Tierra recursos suficientes para alimentar a estas personas y las que vendrán? Hasta ahora, todo apunta a que nuestros sistemas de producción y distribución son insuficientes e inadecuados para cubrir las necesidades alimentarias del mundo Mientras que la agricultura produce suficiente comida para entre 12 y 14.000 millones de personas cerca de 850 millones viven con hambre crónica Esto equivale a un octavo de la población y ocurre principalmente en el llamado Tercer Mundo Además, muchos otros indicadores hacen evidente que nuestro sistema alimentario es poco funcional Por un lado, se requiere una gran cantidad de recursos para producir alimentos que en muchas ocasiones se pierden o se desperdician Por otro lado, los cultivos y la ganadería compiten por tierra y agua La expansión de ambos sectores se hace a expensas de los bosques afectando la biodiversidad y aumentando las emisiones de dióxido de carbono Aumentar la producción del sistema alimentario tal como existe en la actualidad es insostenible ¿Cuál sería entonces un desarrollo agrícola sostenible? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, por sus siglas en inglés lo define del siguiente modo Desarrollo agrícola sostenible No solo es la gestión y conservación de los recursos naturales Se trata también de un cambio en la orientación del desarrollo tecnológico que garantice la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras La agricultura sostenible conserva los recursos minerales, vegetales y animales Protege al medio ambiente Es técnicamente apropiada Económicamente viable Y socialmente aceptable La humanidad se enfrenta a una disyuntiva Una opción es adoptar la actitud de George Bush padre cuando declaró que el modo de vida de Estados Unidos no era negociable Esto seguirá aumentando las tensiones en el mundo y hará pagar un alto precio a las generaciones futuras La otra alternativa es cambiar nuestro estilo de vida para hacerlo social y ecológicamente responsable México compite con Japón por el décimo lugar en población a nivel mundial Sin embargo, solo el primer mundo podría sobrellevar un aumento en la producción bajo los esquemas actuales La situación exige que nos organicemos lo antes posible si deseamos satisfacer las necesidades alimenticias básicas de nuestra generación y las que se encuentran en camino Pues así es, como les comentaba Estamos al aire con la doctora Ángeles Cancino Rodezno Ella es licenciada en Biología, maestra en Ciencias Bioquímicas y doctora en Ciencias Bioquímicas también por la Universidad Nacional Autónoma de México Puedo agregar que actualmente es secretaria académica del Programa Universitario de Bioética en esta misma casa de estudios Cuenta con un amplio currículum varios artículos publicados en revistas internacionales y sus temas de interés son evidentemente la bioética, la biología molecular, la bioquímica y la biotecnología Ángeles, pues primero que nada muchas gracias por aceptar la invitación a dialogar con nosotros Gracias Paulina, como siempre es un placer Ángeles, antes de entrar en el tema de alimentos sustentables Yo quisiera preguntarte, ¿qué se entiende por sustentabilidad? Esto es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de algo sustentable? Muy bien Para aterrizar un poco más adelante el tema de alimentación sustentable así es muy bien en preguntar primero a qué se refiere el concepto y sería pues aquellas acciones, actitudes, políticas humanas que nos llevan a obtener satisfactores de muchas índoles sin sacrificar, sin deteriorar, sin explotar al ambiente en el que vivimos los recursos naturales no extinguirlos justamente tener políticas de justicia, tener políticas éticas por supuesto y tener políticas de salud respecto a todo aquel acto humano que deseemos emprender Entonces el concepto de sustentabilidad digamos que tiene que ver con las ideas de justicia de armonía, de convivencia, digamos sin maltrato a lo que nos rodea podríamos decir Pues no sé si maltrato pero sí respecto al no abuso Al no abuso Sí Bueno y ya digamos más concretamente para ingresar en el tema del programa de hoy ¿Cómo podríamos hablar de alimentos sustentables? ¿Qué serían los alimentos sustentables? Sí, algunas características que se considera que deben tener la forma en la que nos alimentamos para considerarse sustentable Es primero que aquello que consumamos pueda ser abastecido a la población en general Ahí hay una cuestión de justicia, no solamente las personas con altos ingresos o primer mundistas deben de ser las personas que tengan la posibilidad de alimentarse bien saludablemente Otra es que no por el hecho de alimentarnos debemos deteriorar, explotar y llevar al ambiente y a la naturaleza a sus últimas consecuencias Otro es pues siempre entender que hay una cuestión ética en un proceso como la alimentación en la que debemos de mirar pues las implicaciones sociales y económicas que esto tiene al igual que pues las ambientales, ¿no? Primero no dañar Ok, entonces no solamente tiene que ver con un cuidado de la ecología que nos rodea sino también digamos con una justicia distributiva, ¿no? Esto es una capacidad para distribuir el bienestar Sí, claro Los alimentos en este caso de manera digamos justa, equitativa Claro, una muy clara injusticia es, por ejemplo, los cálculos que se hacen de la huella de carbono que deja un ciudadano estadounidense promedio versus la que deja una persona promedio, por ejemplo, de algún país africano ¿Qué es una huella de carbono, digamos? Sí, la huella de carbono la dejamos todos los seres vivos solo por el hecho de pasar por este planeta, es decir, los animales silvestres, los animales de compañía, los animales para consumo humano, por supuesto nosotros, ¿no? Y se refiere a que todos entramos en ciclos bioquímicos Pero por ejemplo, a ver, déjame preguntarte algo Los animales silvestres, me dices que también dejarían una huella de carbono Claro Si la vida en el planeta hubiera continuado de manera silvestre Si no nos hubiéramos convertido nosotros en animales racionales y hubiéramos desarrollado toda esta tecnología que contamina tanto, etcétera Si la vida en el planeta hubiera continuado en un estado silvestre ¿De cualquier manera habría una huella de carbono? Sí, pero una huella de carbono que podría considerarse totalmente tolerable por el planeta e incluso totalmente restituible a largo o a corto plazo De hecho, cuando éramos como especie nómadas nuestra huella de carbono era muchísimo menor a nivel individual y a nivel poblacional que la que ostentamos ahora en la que estamos establecidos en ciudades nuestros consumos alimenticios que es de lo que vengo a hablar hoy son altísimos y costosísimos para la naturaleza Claro, claro Ok, entonces podríamos decir que en caso de haber continuado en un estado silvestre en el mundo esta huella de carbono hubiera coexistido armoniosamente nunca hubiera rebasado márgenes digamos que pudieran simplemente sostenerse y que lo que ha venido a irrumpir en esto es la actividad humana y por eso se llama antropogenética Antropogénica Antropogénica Ok, entonces bueno ya con esto creo que podemos entender con más claridad que se entiende por un alimento sustentable Sí Un alimento que no produzca toda esta contaminación y toda esta lo que llaman ustedes los biólogos huella de carbono que ya no tiene marcha para atrás según entiendo Claro Ok Y bueno ¿En qué sentido los alimentos son o no son sustentables? Bueno hay alimentos que no pueden ya considerarse sustentables debido a la cantidad de agua por ejemplo a la cantidad de bueno el área terrestre en el que en la que se producen el impacto que tienen en la generación de gases con efecto invernadero y por lo tanto en el cambio climático ¿Qué alimentos serían estos ángeles? Pues hablo principalmente de la carne Claro Y de la carne de res voy a hablar en particular puesto que las vacas son animales que como sabemos tienen estómagos varios y justo para realizar su proceso digestivo necesitan evacuar muchísimo metano Metano El metano es un gas con muchísimo poder de efecto invernadero es más muchísimo más que el bióxido de carbono que es el que normalmente la industria del transporte es la que suelta este gas que también tiene un impacto en de efecto invernadero pero el metano se va a las nubes es ochenta veces más poderoso en cuanto a este daño ¿No? Ajá Otra de las cuestiones es que aunque evidentemente la agricultura es una de las actividades humanas que han buscado y deforestado y han defaunado pues finalmente no deja de sorprendernos que al menos el cincuenta por ciento de las gramíneas que se producen en el mundo son para consumo de las vacas para el consumo de las gramíneas de los granos que se producen en el mundo son para el consumo de los animales que nos vamos a comer Me dijiste el cincuenta por ciento Aproximadamente Aproximadamente Claro Bueno creo que estos datos están cada vez más a la mano de todos alguna vez incluso lo hemos comentado yo quisiera hacer una pregunta yo veo muchos especialistas en el tema en cuanto a la contaminación del medio ambiente que simplemente no hablan de carne no hablan del ganado vacuno no hablan de la contaminación por gas metano o incluso por heces del ganado que no desaparecen en el planeta pues se quedan ahí y contaminan también no hablan de muchas cosas que involucran lo que es la alimentación sustentable y ¿por qué? ¿por qué ángeles? o sea ¿por qué pareciera ser que que hay quien reconoce estas cifras y quien insiste en que toda la ganadería vacuna en particular está contaminando mucho más rápidamente y mucho más ferozmente que incluso todos los medios masivos de transporte ¿no? y hay quien simplemente omite el dato y cuando le preguntas la carne la respuesta es ¿la carne qué? o sea ¿qué tiene que ver? o sea ¿por qué? ¿qué pasa? realmente son no quieren ver no quieren decir no saben o estamos narrando una historia de ciencia ficción al hablar del ganado vacuno me entra esta duda ¿no? si yo creo que hay una desinformación poblacional muy grande que proviene sobre todo de los intereses de muchos estados de la política de estos estados por supuesto de la industria cárnica que es muy fuerte que es muy poderosa que evidentemente es económicamente muy redituable y entonces por eso en cuestiones de Cuida al Planeta nuestras campañas en la tele en el radio son más de cambia mejor un foco antiguo por un foco ahorrador o bañate en 5 minutos en lugar de en 10 en lugar de ver que realmente nuestros problemas emanan muchísimo más de cómo nos alimentamos de nuestros hábitos claro nada más por ponerte un ejemplo muy rápido se utilizan cerca de 10.000 litros de agua para producir 450 gramos de carne es escandaloso 10.000 litros de agua para producir menos de medio kilo de carne sí pero ¿cómo es esto? claro la sumatoria de las personas que han hecho estos números tiene que ver no solamente con el espacio que ocupan obviamente el agua que las que las vacas beben durante cuánto tiempo sino también del riego de todas las plantas que no van a ser para consumo humano van a ser para consumo animal y ese y esa carne animal solamente va a ser para el consumo de algunos pocos que puedan pagarla qué barbaridad pues si las cifras parecieran una historia de ciencia ficción realmente pero pues lo lo trágico es que no es de ficción es una realidad ¿qué te parece Ángeles? si vamos a una breve cápsula y regresamos con esta entrevista en los últimos años el término desarrollo sustentable se ha usado con más frecuencia que antes pero ¿de dónde viene y a qué se refieren las campañas productos y discursos que lo utilizan? la primera vez que se habló de desarrollo sustentable fue en 1987 el término apareció en el libro Nuestro Futuro Común mejor conocido como Informe Brundtland el informe define desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades en otras palabras desarrollo sustentable es vivir sin hipotecar el futuro de nuestros nietos pero ¿de dónde viene y a qué se refieren las campañas productos y discursos que lo utilizan? con el tiempo el concepto de sustentabilidad ha experimentado algunos ajustes esto se debe en parte a que el mundo es concebido ahora como un sistema global cuyas partes están interrelacionadas en este escenario el desarrollo sustentable es considerado como un proceso multidimensional pues tiene implicaciones ecológicas económicas y sociales a nivel local regional nacional y global la sustentabilidad se ha convertido en una variable que no debemos ignorar hablar de desarrollo sustentable es hablar de una relación ética con la naturaleza el objetivo es alcanzar un equilibrio entre nuestro bienestar y los límites ecológicos del medio ambiente para ello como ha señalado Jorge Riechman tenemos que hacer cambios en nuestros hábitos de producción consumo trabajo y diversión el compromiso de los ciudadanos es imprescindible entender la sustentabilidad como un estilo de vida pone de relieve su carácter sistémico las sociedades se componen de un sinnúmero de decisiones individuales nuestra alimentación la distancia del hogar al trabajo la cantidad de basura que generamos y el manejo de la misma son solo algunos ejemplos el cambio de paradigmas es tanto individual como social si deseamos alcanzar un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable nuestros principios valores y formas de actuar también deben serlo todos los días se nos presentan decisiones relacionadas con nuestra comodidad y nuestras necesidades que involucran a su vez la comodidad y las necesidades de las generaciones futuras ¿no deberían ellas poder disponer de los mismos recursos que han estado a nuestro alcance? Bueno continuamos aquí nuestra charla con la doctora Cancino estamos hablando de la alimentación sustentable Ángeles si las cosas son así si son nuestros hábitos alimenticios y en particular nuestra ingesta de carne lo que contamina tan brutalmente al planeta ¿cómo se puede empezar a comer con menos impacto? sobre el planeta ¿qué podemos hacer? ¿sirve esto de un día sin carne que está tan de moda ¿no? muchas veces han escrito sobre un día sin carne ahora hay una campaña de un Bill ¿no? de Paul McCartney un día sin carne ¿realmente funciona esto? ¿qué nos podrías platicar sobre esto? Yo considero que un día sin carne está muy bien para empezar el proceso ¿no? estamos tan acostumbrados bueno al menos la clase media y la clase alta de muchos países está tan acostumbrada a poder comer la carne como si fuera este una cuestión de consumo diario cotidiano ¿no? entonces a veces me pregunto ¿qué tendrá mucho mayor efecto en el planeta? ¿que 100 personas veganas existan en México por ejemplo o que todos los mexicanos de clase media de clase alta dijeran un lunes sin carne imagínate o sea realmente la concientización si empieza yo creo que por un día después considero que ese paso de dejar de comer o cambiar el alimento si debe de pasar por una reflexión en la que aspiremos a más no nos quedemos en la conformidad de ay bueno ya dejé un día puedes dejar dos y puedes dejar tres siempre vigilando tu alimentación siempre vigilando tu salud pero también vigila la salud del planeta ¿no? ahora es curioso ahora que mencionas vigilando tu salud y la salud del planeta porque ya muchos médicos aconsejan desde hace muchos años médicos que de ninguna manera son ni veganos ni vegetarianos aconsejan comer carne máximo dos veces a la semana ¿no? entonces parecía ser que no nada más respecto a la salud del planeta sino también para con la salud del ser humano que come carne la carne puede resultar un problema mayor de salud ¿no? alguna vez recuerdo que un médico me decía he conocido a muchas personas con muchos problemas por comer carne roja y nunca he conocido a una persona con un problema de salud por dejar de comerla ¿no? este ¿qué hay con dejar de comer carne? completamente radicalmente ¿qué pasa con las proteínas? ¿es una realidad que nuestro cuerpo requiere proteínas de la carne roja de la carne vacuna? no, eso es un mito no hay ningún aminoácido que solamente se puede encontrar en la carne roja ¿no? por eso decía que la información y la autoeducación es muy importante si vas a dejar de comer carne tienes que tener muy muy este claro que pues va a haber un déficit ¿no? entonces ¿con qué lo voy a llenar? pues comiendo leguminosas comiendo frutas comiendo semillas ¿hay proteínas en vegetales? hay muchísima proteína en los vegetales ¿no? o sea a veces vegetales no quiero decir con esto únicamente las hojas de las plantas verdes sino lo que producen producen las plantas ¿no? este semillas girasol amaranto nuez de la india piñones y un sinnúmero de alimentos todos estos alimentos tienen proteína claro muchísima proteína y la puedes compensar tienes que ser cuidadoso tienes que ser una persona que se esté informando y sobre todo recomiendo que si alguien está a punto de dar este paso por por una razón medioambientalista que la verdad se reconoce que se puede dar el paso por estas cuestiones pues que no lo haga de un solo golpe o sea si estás acostumbrado a comer carne pollo res cerdo todos los días de la semana pues empieza a dejar un día luego empieza a dejar un tipo de carne luego empieza a dejar dos tres etcétera tiene que ser algo paulatino y muy bien cuidado claro sí vigilando como decías hace un momento cómo vas a compensar la ingesta de proteínas a través de granos o a través del de hecho pues se recomienda de la mano de un nutriólogo de la mano de un médico ¿no? claro pero bueno y de un perdón y que te interrumpa y de un nutriólogo y un médico no ortodoxos claro o sea que se salgan también de aquel mito del plato del buen comer donde estaban las grasas animales la carne los dulces las verduras y los carbohidratos tú como bióloga nos dirías esto es un mito sí completamente sí sí ok hay muchas personas que pueden hacer un estilo de salud muy bueno sin tocar este productos de origen animal sin tocar productos de origen animal únicamente productos de origen vegetal sí o sea estaríamos hablando no ya de vegetarianos sino de veganos incluso puede considerarse una alimentación vegana este y además he escuchado varias veces que una persona vegana o una persona vegetariana puede caer en anemia o desnutrición pues a mí me parece que también hay mucha gente que come carne que está en anemia o desnutrición por tanto la anemia y desnutrición se generan por un mal comer en general no por no comer carne ok ok esto es muy importante puede existir un balance en nuestra alimentación sin necesidad de consumir productos de origen animal sí y claro habrá quien lo haga por razones éticas muy personales por oponerse al maltrato animal pero por lo que puedo entender por esto que nos dices hay algo más allá de solo la compasión digo no tengo nada en contra de la compasión por los animales me parece que es algo muy digno de alabanza pero para como nos poner las cosas me parece que habría algo más que la mera compasión por los animales para dejar de comer carnes estamos hablando ya de un balance de ecológico no esto es estamos poniendo en jaque al planeta a través de nuestros hábitos alimenticios claro si no si no malinterpreto lo que me dices no lo estás interpretando muy bien y yo agregaría que evidentemente si tu razón para no comer animales es que tienes consideración moral hacia ellos hacia su dolor y su sufrimiento es perfectamente válido pero ese es otro tema el tema que estamos abordando hoy es que seas consciente que la producción de esa carne la producción también de esa leche la producción de esos huevos implica tener animales que por el nivel el tamaño de sus poblaciones primero tienen que pues obviamente arrasar con selvas selvas bosques para que se instalen su comida y para sembrar su comida alimentarles y luego alimentar a unos pocos claro si es una distribución completamente injusta y contaminante y absurda del planeta claro pues híjole ángeles pues mira muchas gracias por estar acá con nosotros son temas difíciles los temas de la bioética no 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 son caramelos para el que los escucha son cosas que a veces no nos gusta escuchar pero yo creo que si no abrimos la vista y escuchamos esto pues lo que va a suceder es que vamos a acabar con el planeta si otra razón por la que estos temas como bien decías hace rato no son muy sonados ni en campañas ni en ni en información para el público es porque también yo creo que los políticos tienen muy claro los políticos del mundo que a ningún ciudadano le digan que comer o por ejemplo cuantos hijos tener a nadie le gusta o sea es perder votos el hablar con la verdad y decir sabes que cada 450 gramos de esto bla 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 agua bla bla espacio bla 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 esta cifra es escalofriante es escalofriante cada menos de medio kilo de carne cuantos litros nos dijiste 10 mil 10 mil litros de agua tomando en cuenta desde el momento en que se siembra el grano para alimentar al animal más el agua que va a consumir el animal y todo el proceso 10 mil litros de agua es una si mucho más que el fracking este por ejemplo que es ha sido un tema escandaloso y que estoy totalmente de acuerdo en que es un tema en el que tenemos que poner atención pero hay gente hablando del fracking que sigue comiendo carne entonces ahí hay una gran incongruencia si es increíble y en un documental no hace mucho una frase que me agradó y me gustaría compartir con tu público que se puede comer carne pero no se puede buscar ser medioambientalista y seguir comiendo carne claro pues ángeles se nos acabó el tiempo yo te agradezco mucho que hayas aceptado venir a dialogar de estos temas que tú manejas desde el ámbito de tus especialidades de la biología y a ustedes amigos les agradezco la escucha que nos han prestado agradezco la producción a Marco Lubián en controles técnicos muchas gracias a Ricardo Pacheco y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión en esta ocasión ha sido de Andrea González Fabio Lavillela y Janik Rojas se despide de ustedes una servidora Paulina Rivero Weber Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida con Paulina Rivero Weber con Paulina Rivero y el Programa Universitario